Una riña entre familiares terminó en tragedia. Dos hombres se enfrascaron en una discusión que subió de tono hasta que uno de los involucrados sacó un arma de fuego y disparó en reiteradas ocasiones en contra del auroxizo. Los hechos ocurrieron al filo de las 10 de la noche de este jueves sobre las calles Agustín Villagrán y Urbano Gómez de la colonia de la Joya de Guadalajara. Vía C5, las autoridades fueron notificadas de un hombre herido por arma de fuego y fue a su llegada que confirmaron el reporte y en pocos minutos llegaron paramédicos para trasladar al lesionado. Pese al esfuerzo de los socorristas para estabilizarlo, lamentablemente la víctima de 35 a 40 años de edad no pudo resistir más y murió momentos antes de llegar a la sala de urgencia de la Cruz Verde Mario Rivas Sousa. El fallecido recibió dos impactos de bala en la espalda. El sitio de la tragedia y el exterior de la casa donde sucedieron los hechos fue acordonado por uniformados tapatíos para la marcación y búsqueda de indicios. Elementos de la Fiscalía del Estado del área de homicidios fueron informados del tema para iniciar con la carpeta de investigación correspondiente, se desconoce, del paradero del asesino. Por otro lado, el cadáver fue llevado a las instalaciones del Instituto Jalisciencia de Ciencias Forenses para su identificación y necropsia de ley. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.